Yo me he dedicado toda mi vida a los derechos humanos, esto ya desde hace casi 30 años. He estado en la política por muchos años también, he sido diputada, vice ministra de seguridad pública, directora de programas de descentralización, presidenta de la comisión rectora en materia de discapacidad y pues ahora coyunturalmente en esta silla dirijo los destinos del trabajo social que hacemos para el país. Mi proceso en ser Anelena Chacón ha sido un proceso que no ha estado exento de dolor. Muchas personas piensan que he ocupado estas sillas no porque las merezco, sino porque lo decidió mi padre o lo decidió algún otro hombre. Ha costado que vean que las mujeres tenemos estas sillas por logros propios. Y la educación es para mí el mayor movilizador social. Realmente si las mujeres nos educáramos más, sería este mundo un mundo mucho más igualitario, mucho menos discriminatorio.